He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol me he plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado En otra vida En otra vida